En mi vida a la gastronomía le he dedicado 40 años, comencé muy joven, recién llegado de cumplir misiones internacionalistas y llegué al mundo de la gastronomía. Luego entonces he pasado todo este tiempo al servicio de nuestros clientes, en distintas instalaciones de todo varadero y hace 23 años en esta instalación Medellín a las Antillas. Fundador de Medellín a las Antillas desde que estaba en La Piedra. De aquellos tiempos nada, un hotel en cierne comenzando con muchas dificultades porque no teníamos incluso ni agua todavía en el hotel, habilitamos todas las habitaciones con todo lo necesario para comenzar en ese entonces con la compañía Sandal. Hay que aclarar que este hotel desde su inicio comenzó con un programa de calidad integral el cual hemos mantenido hasta entonces y tratamos de siempre darle una millada a este al cliente para lograr que el atributo satisfacción sea nuestro principal objetivo. Esta experiencia ha sido decisiva porque un hotel que haya tenido interrogado un programa de calidad desde su inicio formó en su equipo de trabajo hábitos de trabajo en colectivo y hábitos para lograr que siempre el cliente tenga como atributo la calidad de nuestros servicios para hacer que tengamos clientes repitentes todo el tiempo sea cual sea la nacionalidad, lo mismo cubano que extranjero. Yo fui uno de los dos primeros líderes de calidad que tuvo el polo turístico de Varadero, pero después de mí se han sumado otros como el compañero Raúl Perdomo que también es líder de la calidad de esta instalación y hemos logrado integrar a este movimiento a casi todo el personal, así como también a las personas que se integran en función de adiestramiento. Hemos logrado que esos compañeros se integren al colectivo de una forma coherente y trabajen al unísimo de nosotros adquiriendo buenas costumbres de trabajo, buen desarrollo y buen empleo de los medios que a ellos se asignan. Ahorrar no es darle menos al turista, sino planificar mejor lo que tenemos y nosotros planificamos mejor lo que tenemos para darle al turista esa milla extra que viene buscando el cliente en son de obtener un mayor placer y una mayor satisfacción.